La luz que cada uno de ustedes está dando, su salto es cada vez más brillante. 03-26-2014 por Hans Madman, le estamos animando con entusiasmo. Desde aquí en los reinos espirituales abrir paréntesis que es, por supuesto, a tu lado, a tu lado, más cerca de lo que puedas imaginar. Cerrar paréntesis como el momento, para sus enfoques despertar. Cada vez más cerca de su momento de despertar es similar a la constante reducción a la mitad la distancia entre dos elementos. Al elegir esa acción específica se asegura de que usted puede nunca realmente cerrar la brecha y poner los artículos en el contacto entre sí. La brecha entre ellos solo se pone más y más pequeño, pero nunca va a tocar en realidad. Con su despertar inminente, es como si hubiera algún tipo de fuerza o campo de energía. Lo que está impidiendo que se oponen, y parece estar intensificándose a medida que se acerque a despertar, y lo que se requiere más y más esfuerzo de su parte cuanto más cerca conseguir. Y esa fuerza de oposición es algo dentro de ti que no está en alineación con el amor. Es su incapacidad para rendirse totalmente al amor, su falta de confianza, construido a lo largo de los eones de la experiencia humana en la ilusión, debido a muchas vidas en el que la traición y la decepción que han perseguido, al parecer constantemente, que envide su progreso. En este tiempo de vida que haya determinado, con la intención de abrir el campo divino de amor en la que usted tiene su existencia eterna, sin embargo, el residuo kármico, enterrado profundamente dentro de sus cuerpos, es muy temerosos de confiar en cualquier persona total y completamente. Y es que resistencia que se están superando a medida que mueve cada vez más a despertar, va a superarlo, porque es su voluntad de hacerlo, y en este su voluntad está en total alineamiento con la voluntad divina. Para disipar esta falta de confianza, este miedo, es absolutamente esencial que no descuide sus períodos diarios de oración, la contemplación o la meditación. Cuando usted coloca a sí mismos a aquietar sus mentes rebeldes, caso omiso de los deberes, los deberes, el comillas que hacer listas, comillas, y traer a su atención constantemente de nuevo a lo que se utiliza como centro de coordinación, la llama de una vela, una flor, una pared en blanco, la respiración, etc., sin juicio de ningún tipo por su aparente fracaso de permanecer centrado. El juicio es sólo una distracción más, mientras que perdonar a sí mismos para dejaros distraído es una forma efectiva de entregar la quietud, y de este momento. Punto. Y este. Punto. Y esta, porque sólo hay uno, y es ahora. La luz que cada uno de ustedes está dando su salto es cada vez más brillante y a medida que suelte más y más de los aspectos de sí mismos que no están en consonancia con el amor. Cada vez es tan brillante que es cada vez más difícil que se quede en un estado de sueño. Y es el porcentaje de las que una luz, esto es todo lo que existe, de que va a superar la falta de confianza que ha sido Ingrid de entregarse totalmente a sí mismos en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Cada momento que pasa en la paz de ese espacio interior profundo de ti fortalece e intensifica su intención de despertar. Que una vez fue posible que usted pueda reincidir, para elegir a retirarse desde el momento de su despertar, pero esa opción ya no está disponible para usted. Porque usted finalmente tomó la decisión irreversible de despertar, y que por sí sola, es motivo de alegría. Usted sabe esta verdad. El hecho de que usted, ha tomado esta decisión irreversible. En lo profundo dentro de ustedes mismos, donde sólo hay amor, y donde todo lo que no en alineación con el amor no puede entrar. Su salvación se produjo el momento en que decidiste experimentar la separación de su origen divino, porque tal separación es completamente imposible, y por lo tanto la experiencia de la que es, y ha sido siempre totalmente ilusoria, y su salvación era por lo tanto instantánea. De hecho, en ese antiguo momento, nada ha cambiado, sólo fingió que tenía, y el resultado, ha sido la experiencia ilusoria de la separación, no la separación real, porque lo que es da uno, no puede cambiar su naturaleza, y separado de, o dividida contra sí misma. Y en verdad, la salvación es totalmente innecesario, ya que nunca se perdieron, o fueron separados de su fuente en el primer lugar. Como usted bien, la humanidad consciente, está siendo bombardeado con mensajes de amor de muchos en los reinos espirituales cuyo único objetivo y propósito, es ayudar a despertar. Ellos están siendo canalizados a través de muchos de los que eligió, para ser los conductos a través de los cuales estos mensajes divinos, podían fluir en una forma que sea comprensible por los seres de conciencia muy limitada, y la vida en la ilusión es una en la que la conciencia es muy limitada. Esto está inconstante, y claramente demostrado por los conflictos locos en el que muchos de ustedes se acoplan. Y la intención colectiva de la humanidad, ha decidido finalmente que el conflicto terminará, para ser reemplazado por una cooperación armoniosa, para el beneficio de todos. Sin excepción, el estado actual en el que está experimentando la vida como seres humanos, con unos pocos ricos y miles de millones de pobres comillas no continuará debido a que no está en alineación con el amor, que es su naturaleza verdadera y eterna. Era parte del juego ilusorio que usted ha estado jugando, pero más que suficiente penurias, y el sufrimiento ha sido entregado, y con experiencia, y su tiempo está bien y verdaderamente pasado. Ese estado se va a terminar por su despertar, que ya no puede retrasarse. Alegría, sin precedentes está a punto de envolver a todos ustedes. Ustedes saben esto, y por lo que sus miedos y ansiedades, está evaporando como el momento para el que usted, ha estado esperando con tanta paciencia, se precipita a la vista. Con mucho amor, como siempre, Saul. Gracias. 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 Gracias.